Y pues aquí estamos grabando el cómo es la experiencia en un car wash. Matt, ¿tienes algunas palabras que decir? No es la primera vez que vamos al túnel de la limpieza. Fancy. Mira, aquí nos están tirando espumita. Estamos armados. Estamos pasándonos por una tormenta. Una tormenta, ¿verdad? Mira, aquí nos están cepillando. Cepillo, cepillo, cepillando en todo lugar. Cepillo, cepillo, cepillando en todo lugar. Dios mío. Es la miedo esta cosa. Parece como si te fuera a aplastar o algo. Dios mío. Ay, no, aquí viene otro. Ay, güeros, esto parece un regolino. Ay, güeros. Ay, parece una balacera. Todos al piso. Ay, güeros. Por acá, al lado de esto. Por acá. Por acá, con tu lado, con tu lado. Ya me siguen estas montas que ya están grabando. Y pues así, amigos, fue la experiencia que hemos llevado. Ah, falta que nos sequen, ¿no? O algo así. Que te hagas así, ¿no? Qué miedo. ¿Dónde estás? Ay, mira, nos están aventando chorritos de agua. Ay, mira, nos están secando. ¿Y los muchachos? ¿Verdad que volar a sales? De no ser que hay algo que hacer. Yo solo, ¿o qué? Yo creo. Ya. ¿Ya? Tienes el brake, ¿no? Y... Y es así la experiencia. De cómo fue el car wash. ¿Qué te pareció, ma? ¿Fue interesante? Pues sí, te la dan en el carro de volada y no como una ranita. Esta es la ranita, ma, nomás que... Bueno, me refiero, ya estamos modernos. Sí, ya. Y apenas alcanzamos a Estados Unidos. Que ellos hacen todo esto. Bueno, esta fue nuestra experiencia. Ok. Bye. ¿Y tu teléfono?